Música Por esa canción que lleva alma, corazón y vida, esa preposidad nada más te doy Porque no tengo fortuna, esta que te sube preso, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti ¡Sabeñitos! ¡Vaya esta fiesta! ¡Vaya, vaya y vaya matando como la pelota! ¡Eso sí! ¡Oye! ¡Increíble decir la música! ¡Oye! 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 Oye esta canción que llega, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esta de cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla Y vida para vivirla Junto a ti Gracias